Buenas noches 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 Gracias. Teníamos muchas ganas de volver desde hacía como 6 años. Y realmente nos sentimos muy felices de que no se hayan olvidado de nosotros, porque nosotros tampoco nos hemos olvidado de ustedes. Hemos de seguir con algo, me dice más o menos. ¡Suscríbete al canal! Y no soporta que salga en cine, y en las fiestas no le gusta cómo te ve. ¡Suscríbete al canal! 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 Y mi amor quedó atrás a unos cuantos kilómetros de este lugar Déjame regresar cada minuto, cada hora 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 Cada momento nos aleja del amor, del amor Llegas y pronto te escapas dejando a tu paso las huellas de aquellos momentos que no volverán Y mi amor quedó atrás a unos cuantos kilómetros de este lugar Más de mi amor, del amor Adiós de mi amor, del amor que pasa, cada momento nos aleja del amor, 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 cada momento nos quiero más. ¡Gracias! Con el teléfono un día, casualidad de la vida, al otro lado estabas tú. Creo que está ligado y va a colgar de inmediato, pero tu voz me habló de ti. No te requieres por favor, no, 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 me gusta escuchar tu voz. Y fue por pura casualidad que se ligó tu voz con la mía, casualidad. Y fue por pura casualidad, pura casualidad, fue por pura casualidad. Y fue por pura casualidad que hay otro voz. Quise conocerte, y así cambió mi suerte, ahora solo existes tú. Quiero estar a tu lado, permanecer ligado, y escuchar solo tu voz. No te requieres por favor, no, 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 me gusta escuchar tu voz. Y fue por pura casualidad que se ligó tu voz con la mía, casualidad. Y fue por pura casualidad. Y fue por pura casualidad que lo dudó. Y fue por pura casualidad que lo dudó. Fue por pura casualidad. O h�o, a mi ESPED, a mi ESPED. Todos saben dónde estás, te escriben de la ciudad Tú no puedes contestar, son reglas de seguridad Hoy es la radio de la capital, sueñas con alguien muy especial Guardia de frontera, guardia de frontera Nadie sabe dónde estás, coméntame en la ciudad Se cansaron de escribir y nada recibí Hoy es la radio de la capital, sueñas con alguien muy especial Guardia de frontera Guardia de frontera Ya no importa dónde estás, ni cuándo regresarás Día tras día, te va la soledad Voy a estar radio de la capital, sueñas con alguien muy especial Guardia de frontera 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 Gracias por ver el video. ¡Ajá! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh A ver, ¿cómo creen que se ha creído? Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh A ver, ¿cómo creen que se ha creído? A ver, ¿cómo creen que se ha creído? Oh, 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 oh Ah, 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 ah ¡Viste! ¡Victoria! ¡A regresar! 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 Miro la calle que una vez nos vio pasar veo las cosas que no vimos al caminar o no Y en cada paso vuelvo a recordar aquel amor Respiro tu aroma tendido en la cama sin dormir Las fotos me hablan y me parece verte aquí Miro la calle que una vez nos vio pasar veo las cosas que no vimos al caminar o no Y en cada paso vuelvo a recordar aquel amor Aquel amor En cada paso que doy Y aquel amor Cada cicla al que voy Cada cosa me recuerda aquel amor Recuerdo tus ojos, la lluvia y la tarde del adiós No hubo palabras y poco a poco oscuro nació Miro la calle y una vez nos vio pasar de las cosas Que nos vimos al caminar, oh no Y en cada paso vuelvo a recordar Aquel amor, aquel amor Cada paso que doy Aquel amor, cada silla que voy Cada paso que doy Y aquel amor, cada silla que voy Cada cosa me recuerda aquel amor Gracias No pensé que nos iba a pasar Fue un descuido tan solo Me podrás perdonar Sé que tienes razón al pensar Que ya no te merezco Y eso es verdad Pero debes creer Que contigo ahora siento el amor Por primera vez No te vayas No te vayas ahora Que no puedo estar sin ti No te vayas ahora Que no quiero estar sintiéndome tan solo Piensa un poco y dame otra oportunidad Necesito estar cerca de ti Ojalá no haya otro en mi lugar Paso el día pensando en los dos Paso el día pensando Volver a empezar En tus manos estar No me dejes así Que sin ti mi vida no es igual No te vayas ahora Que no puedo estar sin ti No te vayas ahora No te vayas ahora Que no quiero estar sintiéndome tan solo Piensa un poco y dame otra oportunidad No te vayas ahora No quiero decirte adiós No te vayas ahora No te vayas ahora Que el camino es largo Y yo verá una eternidad Hasta que te pueda olvidar Piensa un poco más Y dame otra oportunidad No te vayas ahora No te vayas ahora No, 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 no te vayas, no, 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 no piensa un poco más y dame otra oportunidad No te vayas ahora, no te vayas, no, 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 no piensa un poco más y dame otra oportunidad Gracias Puse mi aviso clasificado Vendo amplificador en buen estado Frente al teléfono estoy sentado Se acaba el tiempo y nadie ha llamado Nadie ha llamado Mi amplificador Mi amplificador de ochenta vatios Espera, comprador, llame por favor Vente al teléfono estoy sentado Se acaba el tiempo y nadie ha llamado Nadie ha llamado Nadie ha llamado Nadie ha llamado Con premio amplificador Por favor, aprovecha la ocasión Con premio amplificador Y tendrá el tiempo y nadie ha llamado Y tendrá el sonido que siempre ha soñado Siempre ha soñado Siempre ha soñado Siempre ha soñado Con premio amplificador Y tendrá el tiempo y nadie ha llamado Y tendrá el tiempo y nadie ha llamado Por motivo de viaje Vendo al costo Este amplificador Que hace de todo Conecta, conecta tu guitarra Y habrás logrado El sonido Siempre ha soñado Siempre ha soñado Siempre ha soñado Siempre ha soñado Con premio amplificador Por favor, aprovecha la ocasión Con premio amplificador Y tendrá el sonido que siempre ha soñado 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 Uy, estoy aprendiendo a volar Sé que la lección es dura Y voy a perder Y voy a perder Perdí 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 Para ustedes, San Cristóbal Perdí 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 ¿Aquí estoy otra vez? Conversando conmigo Y me pregunto si vale la pena seguir o abandonar ¿De qué vale soñar nuestro mundo perdido? ¿De qué vale soñar si el amor se ha ido? Que quede con las ganas de ser lo que ya no puede ser Las cartas echadas, los ojos cansados de ver el final Y tendré que aceptar que otras manos te toquen Y a otro cuerpo le des el amor que escondes Estoy aprendiendo a vivir Estoy aprendiendo a volar Sé que la lección es dura y voy perdiendo altura Estoy aprendiendo a vivir Estoy aprendiendo a volar Sé que la lección es dura y voy perdiendo altura Perdiendo altura Reviso las cartas de amor que escribí Reviso las cartas de amor que escribí Y bebo en silencio el amargo final que el destino nos brindó Todo puede pasar Todo puede pasar ahora estoy convencido Todo puede pasar y el amor se ha ido Estoy aprendiendo a volar Estoy aprendiendo a volar Sé que la lección es dura y voy perdiendo altura No, 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 no Perdiendo altura, perdiendo altura Tú me enseñaste a convertir un sueño en la vida Tú me enseñaste a explicar tantas cosas a mi corazón Tú me enseñaste que la vida puede continuar Tú me enseñaste que se puede amar de verdad Y amándote aprendo, y amándote comprendo Es un momento de luz que ilumina mis días Es un momento de luz que me llena la vida Solo quiero que sea eterno Porque tú eres mi luz Tú me enseñaste a recordarte desde la primera vez Tú me enseñaste a soñarte, a quererte y a extrañarte Y aunque el amor no se aprende, se aprende en el amor Y tú me enseñaste a entregarme cada instante Y que el tiempo está de nuestro lado Es un momento de luz que ilumina mis días Es un momento de luz que me llena la vida Solo quiero que sea eterno Solo quiero que sea eterno Para amarte Porque tú eres mi luz Es un momento de luz que me llena la vida Es un momento de luz que me llena la vida Es un momento de luz que me cambia la vida Solo quiero que sea eterno Porque tú eres mi luz Porque tú eres mi luz Un momento de luz Porque tú eres mi luz Un momento de luz Se va yendo la luz Un momento de luz Poco a poco la luz Sentada y la luz Poco a poco la luz Cada vez Todo el tiempo me hizo creer Que la vida Era un tango Fue que la angolía Pero era así Pertado Con su mambo tan desaforado Hacía Que todo andiera de noche y de día Pero no bateó en mí A cada cual le toca un paso Y hay que saber cómo hay que darlo Por eso quiero estar Solo Para practicar un paso Solo De la vuelta y para atrás Solo Quiero practicar un paso Solo De la vuelta y para atrás Solo Paso Nada más Todo bien Ya tengo dominado este vaivén Pero ahora Cambiaste el ritmo Con tu tumbadora Y no te puedo seguir No importa Me quedo con la vida Que escogí No siempre Se puede con dos pasos diferentes Aunque uno sea por ti Y a cada cual le toca un paso Y a cada cual le toca un paso Y hay que saber cómo hay que darlo Por eso quiero estar Solo Para practicar mi paso Solo De la vuelta y para atrás Solo Solo Quiero practicar mi paso Solo Solo De la vuelta y para atrás ¡Hey! Solo 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 Por eso quiero estar Solo 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 Lo Solo Solo De tus hijos han llorado los amigos Como el río hacia el mar y hoy el río está crecido Desolía la verdad y cerraron tu camino Jugadores de allá hoy que sortean los destinos Pero cada mañana amanece, el mundo sigue girando Todas las flores florecen, tarde o temprano Eres luz y sigues brillando, no te pueden apagar El fuego y sigues ardiendo, no te pueden apagar No se tapa el sol con un dedo, no te pueden apagar Por más que trate, no te pueden apagar Como el viento que no vemos, como piedras en el frío No te pueden hallar, palabras no se han ido Y no pueden apagar, tanto fuego que se diste Brillarás más allá, no hay razón para estar triste Pero cada mañana amanece, el mundo sigue girando Todas las flores florecen, tarde o temprano No te pueden apagar, tanto fuego que se diste El fuego y sigues ardiendo, no te pueden apagar No se tapa el sol con un dedo, no te pueden apagar Por más que trate, no te pueden apagar Eres luz y sigues brillando No te pueden apagar No te pueden apagar No te pueden apagar Pero fuego, sigues ardiendo, no te pueden apagar No, no, no se tapa, sol con un dedo, no te pueden apagar Por más que trate, no, no nos pueden apagar No nos pueden apagar Quiero estar bajo tu almohada Y saltar hacia tus sueños Y ser cómplice de ellos De la noche a la mañana Y si no puedo entrar así en tu vida Al menos déjame soñar Quiero ser, quiero ser tu héroe Quiero ser el héroe de tu sueño Fantástico y loco Aquel que no puedes contar Quiero ser protagonista De tu historia predilecta Y soñar que no es un sueño Lo que a veces te despierta Y si no puedo entrar así en tu vida Al menos déjame soñar que eres mía Quiero ser, quiero ser tu héroe Quiero ser, quiero ser, quiero ser tu héroe El héroe de tu sueño Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser Quiero ser, quiero ser tu héroe Quiero ser, quiero ser tu héroe Quiero ser, quiero ser el héroe de tu sueño Quiero ser, quiero ser, quiero ser tu héroe 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 Es tu sonrisa o tu pelo, yo no lo sé O esa manera de caminar Pregunten a los grandes entendidos Y ellos no entienden lo que trato de explicar No razono ni escucho, tú me has cambiado mucho Esto no tiene que ser, ¿qué será? Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Hay algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo No podemos explicarlo con palabras Es una corriente de extraña polaridad Cada vez que nos vemos a los ojos Decimos palabras que no escuchan los demás Corro solo y escucho, tú me has cambiado mucho Corro solo y escucho, esto tiene que ser Hay algo eléctrico entre tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Pero que tú y yo Borra solo y escucho Es que tú me has cambiado mucho Esto tiene que ser ¿Qué será? Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo ¡Gracias! ¡Gracias, Margarita! ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense por qué soy él! ¡Por qué! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí estoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!